Hola gente, bienvenidos a CoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, compártelo con todos tus amigos activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más comencemos señores y señoras, primer vídeo del año y no quiero arrancar este vídeo sin antes desearles un feliz año que este 2024 sea lleno de bendiciones, que puedan cumplir todas sus metas un gran año para todos ustedes, si es posible, el mejor de todos gracias por todo su apoyo en el 2023 y espero que en este 2024 los siga manteniendo mucha suerte a todos y ahora si, comencemos Mira el curioso destino de Carlos Garcés y Darío Aymar en plena celebración de año nuevo, el Destronges de Bolivia sorprendió a sus hinchas y anunció mediante sus redes sociales nuevos refuerzos entre los nombres sorpresivamente aparecieron los ecuatorianos Darío Aymar y Carlos Garcés Garcés que llega proveniente del fútbol de Perú y Aymar del fútbol ecuatoriano el conjunto del antiplano disputará la copa libertadores y confiará en la cuota ecuatoriana para realizar un buen papel interesante cuanto menos ¿no? mira que por ahí se hablaba muchísimo de que Carlos Garcés podría ir al universitario de Perú que será dirigido por Fabián Bustos sin embargo se confirmó que van a ir al Destronges a uno de los grandes que tiene el fútbol boliviano y no solo él sino también Darío Aymar un delantero y un defensa esperando que les vaya muy bien a nuestros ecuatorianos en este nuevo desafío el Luton Town tiene todo listo para fichar a Oscar Zambrano según el periodista Alan Nixon Luton Town habría llegado a un acuerdo de 5.5 millones de libras esterlinas con Liga de Quito por Oscar Zambrano lo que al cambio a dólares serían aproximadamente 7 millones de dólares la única traba en la negociación es que Oscar Zambrano tiene una cláusula del 15% en una posible transferencia y Liga quiere que renuncie a eso así que mi gente esto es lo que está sucediendo todo parece indicar que Oscar Zambrano está más cerca de la Premier League para llegar a Luton Town Luton Town que hace rato que lo está buscando que ha mejorado ofertas se nota un real interés por Oscar Zambrano y creo que no se van a arrepentir que todo este esfuerzo va a valer la pena porque es un tremendo, tremendo jugador que si es que se llega a forjar bien en Europa llega a explotar va a ser un volante titular en el Luton Town y también ayudará a la selección ecuatoriana de fútbol el talento tiene de sobra me alegra muchísimo de que esto vaya por buen camino ojalá la negociación se cierre y de esta manera el señor Oscar Zambrano sea nuevo refuerzo de Luton Town de la Premier League 7 millones para Liga de Quito pero hay una pequeña traba que no permite que se confirme este fichaje mi gente quiero recomendarles OneXBed el mejor sitio de pronósticos deportivos aquí puedes pasar un buen rato jugar tus juegos preferidos y apostar por tu equipo favorito muy importante no olvides utilizar mi código EQUA593 para obtener un gran bono de 100 dólares en tu primer registro pero no solo eso sino que si te registras con mi código y sigues los pasos que te dejaré en el primer comentario ingresas al concurso de una camiseta de nuestra selección ¿qué esperas para jugar y ganar? ¿Jeremy Sarmiento vuelve o no vuelve a Brighton? bueno, hoy ha pasado muchísimas cosas con el tema de Jeremy Sarmiento y es que en primer lugar el Brighton publicaba lo siguiente en sus redes sociales oficiales Jeremy Sarmiento regresa de su sesión en el West Bromwich Albion y con esto todos estábamos muy contentos de que el ecuatoriano iba a tener una nueva oportunidad en Premier defendiendo la camiseta de las gaviotas al menos yo pensé va a ser nuevamente dirigido por Roberto de Zerbi que es un crack para explotar jóvenes talentos y que ojalá que con Jeremy Sarmiento haga lo mismo sin embargo a lo largo del día han salido otras noticias que puede cambiar su futuro bueno, bueno ya hablaremos de eso un poco más adelante pero también el West Bromwich confirmaba la salida de Jeremy Sarmiento podemos confirmar que Brighton ha retirado a Jeremy Sarmiento de su sesión en West Bromwich todos en Albion le desean lo mejor a Jeremy en su futura carrera el ecuatoriano en redes sociales también envió un mensaje de despedida mi tiempo en el club ha llegado a su fin he disfrutado cada segundo y he conocido a gente increíble a lo largo de este viaje gracias a todos en West Bromwich por el apoyo y les deseo lo mejor en el futuro esto fue lo publicado por Jeremy Sarmiento quien tuvo 21 apariciones con el equipo del West Bromwich un jugador que se empezó a ganar la titularidad que en los últimos partidos la había perdido pero que siempre jugaba eso sí, siempre jugaba Jeremy Sarmiento y mostraba características interesantes en el ataque Roberto de Terbi previo al partido contra el West Ham del día de mañana habló de la situación de Jeremy Sarmiento y esto fue lo que dijo el entrenador italiano bueno él dice que todavía no han hablado del tema pero que piensa que se irá nuevamente cedido a otro club y que es un gran jugador que podría ser importante para Brighton pero que se debe hablar con el director deportivo yo aquí lo que entiendo es que Roberto de Terbi estaría contento de retener a Jeremy Sarmiento pero que Brighton le está buscando otro equipo para que pueda ir y volver a tener regularidad para que pueda afianzarse pero a pesar de todo esto según la información que llega desde Inglaterra el objetivo de Brighton no es que se quede Jeremy Sarmiento para lo que queda de temporada sino en efecto cederlo a otro equipo hay varios equipos interesados en otras ligas y ese podría ser el futuro de Jeremy Sarmiento pero no estaría en Brighton a pesar de que Roberto de Terbi estaría contento en que se quede en las gaviotas ¿y tú qué opinas de todo esto? a esperar que es lo que suceda con Jeremy Sarmiento pero el Brighton lo quitó de sucesión en el West Bromwich y al parecer lo prestaría a otro equipo ¿qué tendrán planificado para el tricolor? como ya mencionamos el día de mañana 14 horas 30 hora ecuatoriana el West Ham recibe a Brighton ¿será que vemos a Pervis Estupiñán recuperando el puesto de titular y se mantiene como una de las figuras de las gaviotas? a estar pendiente promesa de partidazo todas las novedades y cobertura acá en EcoSports sin más nos despedimos un enorme saludo y un gran abrazo ¡hasta luego! ¡Feliz año!